Sin más preámbulos, aquí está, ante ustedes, Next Music. ¡Suscríbete al canal! Con la música más actualizada del momento, desde la primogénita del continente, del continente, se presenta, P.J. Gabriel. ¡Suscríbete al canal! Con más fuerza y poder, la furia sonica. ¡Suscríbete al canal! 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 Música La que de verdad hace falta Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Para, para Hoy es noche de bebé Bebé, bebé Me quiero emborrachar Emborrachar Hoy yo voy a amanecer Amanecer La fiesta no puede parar Para, para, para La fiesta Música Música Next Music Quero danzar 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 Toca, toca, toca comigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplastando y atropellando duro a la competencia ¡Suscríbete al canal! 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 El muchacho de la película 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 Gabriel Bates El muchacho de la película El muchacho de la película Gabriel Bates El muchacho de la película 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!